Hoy es el segundo día de la convención bancaria aquí en Acapulco, Guerrero, y las miradas están puestas en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y también de los tres candidatos presidenciales. Toda la expectativa está puesta en esto y le tendremos más información aquí en Ideas de Negocios Televisión.